Con ese gozo de alabar el nombre del Señor Jesucristo. Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no está. Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad. Tu llorar va a ser en vano, si él viene, tú listo no está. Búscale, búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo que mañana atardecerá. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy cuenta te darás de que se vive más seguro con él. Eh, eh. No. Gracias por ver el video. 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 No Gracias por ver el video. No temer 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 Señor No temer No temer No temer No hay No hay No temer 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 Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. Cierran sus ojos hermanos y vamos a aclamarle al Señor. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barquilla ahí está Él. No temeré porque siempre estás conmigo y al instante la tempestad pasa porque Él es mi amigo. Digámoslo de nuevo hermanos en mi estilo adoración. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barquilla ahí está Él. Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré porque siempre estás conmigo y al instante la tempestad pasa porque Él es mi amigo. Tomen su asiento hermanos y hermanas, vamos a aclamar y adorar el nombre del Señor.